Para obtener el agua teníamos que levantarnos 2, 3 de la mañana, trasnocharnos, porque hay veces no había las 2 de la mañana, sino que había que estar 12, 1, 2, 3 de la mañana, a prender la bomba y a chupar una manguera para así poder llenar los envases que teníamos y poder tener el líquido vital para el consumo de nuestra casa. Anteriormente tenía que estar poniendo la bomba para estar cogiendo agua, cualquiera del día o de la noche. Hemos tenido problemas siempre de agua. Jalábamos agua por medio de la bomba. Cuando llegamos no había agua, era un problema que había que levantarse 4, 3 de la mañana y a veces se levantaba por gusto porque no llegaba el agua. Yo creo que todos los que vivimos aquí ahora nos sentimos bien, agradecidos con el alcalde porque ha mandado a hacer esto, a poner el agua. Ya no nos hace falta, o sea, nos beneficia todo. Gracias a Dios ahora no tenemos ese problema porque a cualquier hora ya pasamos esa necesidad. Los vecinos están contentos y dicen que gracias al alcalde que ahora ya no nos falta el agua porque ya no tienen ni que prender la bomba porque el agua sola le sale en las llaves. De noche sale el agua fuerte. En el trayecto de esta semana hemos tenido agua todos los días, todo el día sin necesidad de ocupar la bomba. Se necesitan muchas cosas y para eso se necesita mucho tiempo porque sabemos que de la noche a la mañana no va a ser el cambio, sino que el cambio va a venir lentamente. Se ponemos en nuestra parte todos, porque si no ponemos en nuestra parte cómo va a ser el municipio, cómo va a arreglar las calles, arreglar todo eso. Se depende de nosotros. Se depende de nosotros. Se depende de nosotros. Se depende de nosotros. Se trata de nosotros. Gracias. 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 Buenos días, señoras concejadas, señores concejales, directores departamentales, ciudadanía en general, medios de comunicación, sirvanse constatar si tenemos el foro reglamentario. Buenos días, señoras alcaldes, señores concejales, público presente. Procedo a... Para desarrollar la presente sesión ordinaria del Consejo Municipal del Cantón, Puerto Rico. Alayna María del Carmen. Presente. Cadena Vélez, Carla Gabriela. Cadena, ausente. Carrillo Cantos, Carlos Alberto. Presente. Gutiérrez Soto, Jorge Abdón. Presente. Lucas Castillo, Bella Margarita. Presente. Moreira Vélez, Luis Alexander. Presente. Sigente. Incaiza Guadalquiarra, Haber真的. Pass. Rio de Neira, Lor, Neli, Asunción. Préjate. Roldán Morales José Miguel Valdivieso Solórzano Erwin Gonzalo Existe el cuerno señor vicealcalde para dar la presente sesión ordinaria del Consejo Municipal de Cantón, Puerto Rico Gracias y antes aprovecho para dar la bienvenida muchas veces reintegrada a nuestra querida manita y existiendo el cuoron reglamentario instalo la presente sesión ordinaria del Consejo Municipal el secretario proceda a dar lectura a la comunicación del señor alcalde oficio GAN, Puerto Rico, 550 28 de julio de 2014 arquitecto Carlos Vázquez Andrade vicealcalde del Cantón, Puerto Rico ciudad de mi consideración a fin de tener que comparecer a la audiencia oral, pública y contradictoria a realizarse el día jueves 31 de julio de 2014 a las 9 horas en la segunda sala de lo laboral de los ríos con relación al juicio número 2014 por delito de ocultamiento de cosas robadas dos volquetas de propiedad del GAN municipal de Puerto Rico me encontraré fuera de la ciudad en tal efecto y de conformidad establecido en el código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización COOTA esta alcaldía delega a usted para que dirija la sesión ordinaria del consejo municipal prevista para el día jueves 31 de julio de 2014 a las 10 horas en el salón de la ciudad seguro de contar con su atención suscribo de usted atentamente ingeniero Agustín Casanova Cedeño alcalde del Cantón Puerto Rico se registra la llegada de la concejal Cadena Vélez Carla Gavrino señor secretario proceda a la lectura al orden del día orden del día para la sesión ordinaria del consejo municipal del Cantón Puerto Viejo a realizarse el día jueves 31 de julio de 2014 a las 10 horas en el salón de la ciudad uno consideración aprobación del acta número 014 de la sesión ordinaria realizada el jueves 14 de julio de 2014 en la parroquia Agüera dos conocimiento del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el GAP parroquial de San Plácido y el GAP Puerto Viejo para colaborar con personal técnico de la dirección de obras públicas municipal informe de la comisión permanente de legislación referente al convenio de cooperación interinstitucional y de delegación a suscribirse entre el GAP provincial y el GAP Puerto Viejo para el mantenimiento y rehabilitación vial de 65 calles de la ciudad de Puerto Viejo 4 consideración y resolución respecto al informe de la comisión permanente de legislación con respecto al convenio de cooperación interinstitucional a suscribirse entre el GAP provincial GAP parroquial de Calderó y GAP Puerto Viejo a favor del proyecto denominado poder promotores y operadores del desarrollo económico rural 5 consideración y resolución respecto al informe de la comisión permanente de legislación con relación a la donación del inmueble donde funcionaba el plan maestro de agua potable de Puerto Viejo ubicado en la avenida metropolitana sector parque industrial a favor de la empresa pública municipal 6 primer levante de la ordenanza reformatoria a la ordenanza que regula la administración ocupación y funcionamiento de la terminal terrestre de la ciudad de Puerto Viejo informe de la comisión permanente de legislación 7 consideración y resolución respecto a los informes de la comisión permanente de legislación referente a la legalización de los terrenos requeridos por las siguientes personas rodríguez reño líneas del carmen córdoba ruiz mercedes monterrate ávila minentes ofelia gaudelia pérez saldaña wilter vicente intriaco navia lucía antonia las mero liborio apolinar torres mera enrique alcibiades ese es el orden del día señor ministro alcalde señores concejales señor alcalde si propongo que se aprobe el orden del día para la presentación apoyada apoyada la está presentada la moción por el concejal pincae apoyada por el concejal valivieso tome votación señor secretario la moción presentada por el concejal avión pincae apoyada por el concejal diario de vieso de que se apruebe el orden del día anteriormente consignado para la siguiente sesión ordinaria del consejo municipal de portavilla para el nabia maría del carmen a favor a favor cadena vélez carla gabriela a favor a favor carrillo cantos carlos alberto a favor a favor un día resoto jorge atón a favor a favor lucas castillo bella margarita a favor moreira vélez luís alexander a favor a favor pincae salvatierra javier humberto a favor a favor riba de neira dor nelly asuncio a favor a favor roldán morales jose miguel a favor a favor valdini sorsor sano ervin gonzalo a favor a favor su voto señor vicepresidente a favor con 11 votos a favor se aprueba el orden del día anteriormente consignado para desarrollar la presente sesión ordinaria del consejo municipal de puerto vigo señor secretario procede entonces a dar lectura al primer punto del orden del día primer punto del orden del día consideración y aprobación del acta número cero catorce de la sesión ordinaria realizada en la parroquia a la escuela doctor compañeros señor alcalde público general prensa hablaba de distrito si la semana pasada estuvimos en la parroquia a la escuela donde tuvimos la sesión de corporación que se la sesión levió levió la sesión En el año 14 de la sesión urbinaria realizada el jueves 14 de julio de 2014 en la parroquia Alcoyla. Araina Vía María del Cabo. Por no estar presente en la sesión anterior, mi voto en blanco. En blanco. Cadena Vélez Carla Gabriela. A favor. A favor. Carrillo Cantos Carlos Alberto. A favor. A favor. Gutiérrez Soto Jorge Abdón. A favor. A favor. Lucas Castillo Bella Margarita. Proponente a favor. A favor. Moreira Vélez Luis Alexander. A favor. A favor. Finca y Salvatierra Javier Humberto. A favor. A favor. Riva de Neyra Dorne y Asunción. A favor. A favor. Roldán Morales José Miguel. A favor. A favor. A favor. Valdivieso Solorzano Ervin Gonzalo. A favor. 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 Segundo punto del orden del día. Conocimiento del convenio de cooperación interinstitucional, suscrito entre el GAP parroquial de San Plácido y el GAP Puerto Viejo, con personal técnico de la Dirección de Obras Públicas Municipal, para que realicen funciones de fiscalizadores en las diferentes obras que llegaran a ejecutar durante el año 2014 y 2015. Señores concejales, por conocimiento general de ustedes, la intención de este punto es que nuestro Departamento de Obras Públicas, la Dirección de Obras Públicas, pueda colaborar con la parroquia de San Plácido, o el GAP parroquial de San Plácido, con el personal técnico necesario para que las obras que se van a realizar en esta localidad sean debidamente seguidas, que este seguimiento sea absolutamente técnico y que sea nuestro personal el que dé esta colaboración. Este es el sentido en sí de la aprobación de este punto del orden del día, en donde, por supuesto, el GAP parroquial tendrá que oportunamente avisar a la Dirección de Obras Públicas para que se delegue al personal técnico necesario. Señor alcalde, si me permite decirle solo de desconocimiento, me parece excelente lo que está haciendo el GAP, de San Plácido, debería hacerse este mismo tipo de trabajo con las demás parroquias, los más GAP de las parroquias rurales, por cuanto nosotros estaríamos contribuyendo a lo que es la inversión que llega a las juntas parroquiales. Se me ocurre que si de pronto como municipio podemos acercarnos a ellos y poder, de maniquiento, que podemos colaborar con los fiscalizadores de las obras de parte de nuestro Departamento de Obras Públicas, de nuestros profesionales que están en la rama. Sí, además de eso, este convenio será por un año, un año que va a funcionar y evidentemente esperamos los mejores resultados y poder probablemente, en otras parroquias, tener el mismo efecto. Los dineros, que bien dicen el consejero, no son muchos, en las parroquias, sean utilizados eficientemente para que la ciudadanía sea quien aproveche estas oportunidades. Si no hay otra intervención, el secretario procede a dar lectura al siguiente punto. 3º punto de la orden. Consideración y resolución respecto al informe de la Comisión Permanente de Legislación referente al convenio de cooperación interinstitucional y de delegación a suscribirse entre el GAT Provincial y el GAT Puerto Viejo para el mantenimiento y rehabilitación vial de 65 calles de la ciudad de Puerto Viejo. Tiene la palabra el presidente de la Comisión, el concejal Erwin Maníguez. Gracias, señor vicealcalde, compañeros concejales, comunidad presente. Efectivamente, en el marco del objetivo institucional de recuperar lo más rápido que se pueda la estructura urbanística de Puerto Viejo, y en una acción de convenios interinstitucionales, más allá inclusive de que puntualmente buscaremos aprobar en esta jornada, en el gobierno provincial de Manaví, en la intención misma del gobierno de colaborar con el desarrollo de Puerto Viejo. El GAT cantonal ha considerado conveniente que la participación raciactiva del gobierno provincial sea tangible en la cristalización de planes, de acciones, de obras, de proyectos de inversión. Y las calles de Puerto Viejo son fundamentales en este sentido, señor alcalde encargado, compañeros concejales. Por eso, el alcalde Agustín Casanova y el prefecto Mariano Zambrano se reunieron y definieron cuál puede ser la mejor forma de participación interinstitucional. Se estableció que la recuperación de las calles de Puerto Viejo, el número de 100, serían fundamentales. 25, como ustedes sabrán, se las recuperará totalmente a través de un crédito aprobado ya por el Banco del Estado. 10 que serán de acción directa con el equipo y recursos municipales. Y 65 que se estableció una vez que se reunieron los pares técnicos, tanto del GAT cantonal, cuanto del provincial, para en un listado que va teniendo preeminencia en los sectores más instruidos de Puerto Viejo, se puede acometer inmediatamente. Es más, señor alcalde y compañeros concejales, ya se está trabajando en muchas calles. Pero este convenio tenía que ser legalizado. El convenio tiene que ser efectivizado porque tiene recursos de por medio. Vale recordar, señor alcalde encargado, que el monto total de este proyecto tiene un costo final de 1.224.985 dólares con 30 centavos, en una participación 50-50 de las dos instituciones. En el desglose y en las carpetas que tienen en su poder, está desglosado con cargo a qué partida el GAT cantonal asume en lo que resta del año su parte y lo que vendrá con cargo al presupuesto del año 2015. En esa consideración, señor alcalde, y teniendo el respaldo de los informes tanto de planificación del departamento técnico, de jurídico, pero básicamente del área financiera, mociono que aprobemos y mociono que autoricemos al señor alcalde para que tenga la delegación del Consejo Cantonal de Puerto Viejo para firmar el respectivo convenio y de tal forma que no haya ni detenimiento y mucho menos que se prende la intención de recuperar estas 65 calles de Puerto Viejo. Por tanto, esa es mi moción, que resolvamos, autorizar al alcalde y lo deleguemos a la vez para que firme el mencionado convenio. Es mi moción, si tiene apoyo, señor alcalde, considero que debemos proceder con la misma. La moción que está presentada está apoyada por la doctora María Lucas, y también doña Nelly de Párraga también. Antes de ceder la palabra al concejal Jorge Gutiérrez, le quiero solicitar al señor secretario que por tratarse de una cantidad realmente importante y para la transparencia que pregonamos desde esta corporación principal, le solicito al señor secretario que dé lectura a los antecedentes para tener muy claro de qué se trata, los fondos, cómo van a ser obtenidos en esta municipalidad y no tan solo eso, para que nos demos cuenta que en todo caso es una muy buena negociación que parte del señor alcalde en cuanto a los costos finales que van a representar y los planes de pago que también logró. Por favor, señor secretario. Convenio de cooperación interinstitucional y de delegación a suscribirse entre el GAT Provincial de Manaví y el GAT Municipal de Puerto Viejo para el mantenimiento y revelación vial de 65 calles de Puerto Viejo. Los antecedentes. 1. Mediante oficio GAT Puerto Viejo número 387 de fecha 2 de julio de 2014. Gen. Agustín Casado Macedeño, alcalde del Catón Puerto Viejo. Solicita al señor prefecto Ingeniero Mariano Zambrano Segovia. Considere favorable la suscripción de un convenio interinstitucional para el plan de mantenimiento vial de varios sectores de Puerto Viejo, de los cuales se han priorizado las calles con mayor tránsito vehicular, los accesos a centros educativos y centros de salud, de acuerdo al siguiente detalle. Pacheo puntual, 40 calles, fresado y carpeta asfáltica de 2 pulgadas y 5 calles, excavación, reposición de base y carpeta asfáltica de 2 pulgadas y 20 calles. 2. Mediante oficio número 377A de fecha 2 de julio de 2014. El ingeniero Mariano Zambrano Segovia, un prefecto provincial de Maraví. Y atendiendo el requerimiento del señor alcalde Ingeniero Agustín Casanova, por medio de una reunión ejecutiva donde se sintetizaron los acuerdos que llegaron en financiar cada entidad con el 50% de una obra estimada en un rubro de 1.224.985 dólares con 30 centavos para mantenimiento de varios sectores de Puerto Viejo, comprendiendo un sinnúmero de calles establecidas en el informe técnico realizado por el Área Técnica de Ventilidad Provincial y donde apoyará la iniciativa de manera integral para la rehabilitación de 65 calles de Puerto Viejo, mediante la contribución de ambas centrales. 3. Mediante memorando por 2014-58 de fecha 25 de julio de 2014. El ingeniero Diego Vélez, director de Obras Públicas Municipal, revinta al señor alcalde y en atención a la subida inserta en el oficio número 277, suscrita por el ingeniero Mariano Zambrano Segovia, prefecto provincial de Maraví, y que hace referencia a la solicitud de convenio para la ejecución del plan de mantenimiento vial de varios sectores de la ciudad de Puerto Viejo, expresa la evaluación técnica y económica de 65 calles de la ciudad de Puerto Viejo que requieren mantenimiento preventivo y correctivo y donde indica que se zonificó la ciudad en cinco sectores, de los cuales se han priorizado las calles con mayor tráfico vehicular, los accesos a centros educativos, centros de salud y calles que presentan mayores afectaciones a la capa de rodadura o a la estructura, de acuerdo al siguiente detalle. Gracias. 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 Con cargo del presupuesto del ejercicio económico 2014, se certifica disponibilidad presupuestaria para entregar en anticipo la cantidad de 100.000 dólares aplicados a la partida número 330, 750, 105.003, otros mantenimientos y reparaciones de obras materiales del programa Urbanismo y Obras Públicas. El saldo de 512.492 dólares con 65 centavos será considerado en la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2015 con cargo a la partida 330, 750, 105.003, otros mantenimientos y reparaciones de obras materiales del programa Urbanismo y Obras Públicas, valor que será desembolsado en tres cuotas de acuerdo a las fechas que se determinen en el referido convenio. 5. Mediante oficio por 14.164 de fecha 25 de julio de 2014, el Procurador Síndico, abogado Juan Carlos Santos, emite su criterio jurídico en el siguiente sentido. 5. Existiendo la aceptación de su autoridad, esta Procuraduría Síndica Municipal considera procedente la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional con el gobierno provincial de Maraví para el mantenimiento y rehabilitación vial de 65 calles de Puerto Viejo, para lo cual deberá contarse con la disponibilidad presupuestaria. Eso es un rato que sea el señor Luis Alcalde. Gracias señor secretario, lo hice para demostrarle a ustedes que cuando las voluntades apuntan hacia el mismo norte en menos de 30 días se ha logrado este convenio, se va a lograr este convenio que generalmente en la tortuosa vida burocrática a veces dura meses si es que se logra cumplir. El señor Luis Alcalde y quien preside esta sesión, yo quiero hacer una puntualización, no con ello, no con ello, este, en mi contra el compañero Erwin Valivieso. Pero yo preferiría más bien que él haga la moción sobre lo que ha dicho la comisión de legislación. Porque la comisión de legislación en la que resuelve la comisión de legislación está compuesta por el presidente, la doctora Bellalucas vicepresidenta, Jorge Gutiérrez quien habla, como consejero miembro, Carla Cadena Vélez, el arquitecto Carlos Vázquez Andrade. Y es la comisión la que ha sugerido que esta consideración, ponerlo a consideración de la corporación. La comisión dice lo siguiente, yo se propongo que bajo esa premisa haga la propuesta él. Dice, con los antecedentes expuestos, quizás los mejores criterios en el informe de la Procuraduría Cívica... Gracias por ver el video. 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 Y es así como se ha hecho este convenio interinstitucional con el gobierno provincial de Manaví. Una muestra clara de la unión, como se debe trabajar por la provincia, como se debe trabajar por Puerto Viejo. Es un gusto estar a favor una vez más. Mi voto siempre por Puerto Viejo. A favor. A favor. Carrillo Cantos, Carlos Alberto. Permítame, señor alcalde. Gracias por ver el video. 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 y esta forma precautelar, esta inversión que están haciendo las elecciones en favor de las ciudades portuguesas. Con esa intervención, yo le agradezco, mi voto es a pausa. A pausa. Gutiérrez, Soto, Jorge, Aptón. Por fin, Portugueso sale ganando con la sociedad estratégica entre el alcalde y el prefecto. Han habido administraciones que no se han llevado bien y por ende, Portugueso ha salido perdiendo. Con un prefecto que quiere ayudar a Portugueso y con un alcalde que exige también las obras para Portugueso, creo que vamos a llegar muy lejos. Esta es la muestra, precisamente, señor vicealcalde, encargado de presidir esta corporación el día de hoy, esta sesión. Esta es la muestra de que unidos, como usted lo dijo hace poco, vamos a avanzar y seguir adelante. Mi voto, por supuesto, una y mil veces a favor. A favor. Lucas Castillo, Villa Margarita. Señor, ¿cómo no felicitar y aplaudir la gestión del señor alcalde y de nuestro prefecto provincial de Maravita? Se demuestra que queremos ahoritar a la capital de todos los Maravitas, Portugueso. Ojalá que no solamente haya un convenio ahora, sino que siempre haya un convenio. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Jorge Gutiérrez. Teníamos administraciones de los ciudadanos, administraciones que no se llevaban y por eso fue el atraso de Portugueso. Y Dios quiera que esto continúe, que mañana podamos decir que el Portugueso está totalmente transformado, que hacia allá vamos. Mi voto a favor también. A favor. Bueno, Moreira Vélez, Luis Alexander. Muchas gracias. Seguro que el Portugueso sufrió realmente esas divergencias o desavenencias que tenía entre los diferentes niveles de gobiernos aún cuando la Constitución de la República y el COTAG era mandante en la coordinación de estos niveles de gobierno para poder servir a cada uno de esos habitantes. Desafortunadamente, lamentablemente, casi que a fuerzas, se logró hacer un solo convenio con el Ministerio de las Públicas. Totalmente divorciado del siguiente nivel de gobierno que en este caso era la Prefectura. En buena hora por Portugueso. Aquí tenemos un equipo de 11 concejales y un alcalde que está presto a dar su colaboración con el fin de que el Portugueso se desarrolle. Y que no solo sea este convenio con el gobierno provincial que se firme, sino sean muchos más. Pensemos también en los diferentes niveles de gobierno, en los niveles ejecutivos, Ministerio de Obras Públicas, MISDUBI, para poder brindarles la necesidad de cada uno de los ciudadanos de Portugueso. Definitiva y absolutamente, mi voluntad de la prefectura de Manaví. A favor, señora Cállara. A favor. Incai Salvatierra, Javier Humberto. Señor alcalde, compañeros concejales, público presente, quisiera razonar mi voto, señor alcalde. Estoy en pleno desacuerdo con lo manifestado con el compañero Jorge Gutiérrez Soto, que dice que el Portugueso hoy ha ganado. Esa es una eterna mentira. Quien ha ganado en la ciudad de Portugueso. Solo son 65 y 100 calles del centro de Portugueso. Y las parroquias rurales, ¿cuándo? Nosotros, en las 6 parroquias rurales, gracias al MTOP, tenemos una vía que pasa por el centro de cada uno de las parroquias. Y las calles adyacentes, una polvareda, tremenda, un insulto para los portuguesenses. En la zona rural, vivimos gente, vivimos portuguesenses. No ha ganado el cantón Portugueso con esto. Ha ganado la ciudad de Portugueso. Conmino al señor alcalde, que por favor también haga convenios. Sé que dentro de las competencias, lo dice el artículo de lo que tiene que hacer el municipio, que planificar y construir y mantener la realidad urbana en el artículo 55, las competencias inclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. Pero con ese cuento, las parroquias rurales que vivimos, la gente de la zona rural, parte importantísima del cantón Portugueso, vivimos en el completo abandono. ...por todos los lados, lodo en invierno. Entonces, conmino, compañeros, a que el señor alcalde también haga convenios para darnos, por lo menos, adoquinadas algunas calles adyacentes a la principal. Porque también somos de Portugueso con esto, compañero alcalde, compañeros concejales y público. Dejo mi voz de sugerencia, podríamos decirle que también se tome en cuenta para los próximos convenios, las calles de la parte urbana de las parroquias rurales. Con esto, mi voz, a favor. A favor. A favor. ...migualmente, señor alcalde de Rosalmibos. Realmente, Carlita decía, está plenamente... ...de competencia dentro de la Constitución, pero en el artículo 284. ...a parte de eso, siempre he manifestado en que los planes tienen que ser articulados entre los diferentes niveles, parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales. Y realmente, esto es muestra de que el señor alcalde está articulando y coordinando el trabajo con los diferentes niveles. Yo creo que el compañero Pincay lo dice en una forma muy, muy... De alguna manera, nosotros particularmente hemos notado la presencia y el compromiso que tiene el alcalde de las parroquias. Y es fundamental, si no hay un plan integral a nivel de toda la parroquia, si no hay los servicios básicos fundamentales, definitivamente, eso es prioridad. Y luego, construir las calles. Fundamentalmente eso, yo creo que dentro de las prioridades del alcalde, ya está la atención de gente de las parroquias ronales que han sido totalmente abandonadas. Y justamente este convenio es el inicio de una gestión con un modelo de cambio, con un modelo transparente, con un plan de gestión de esta administración, de hacer todos los procesos participativos. Y yo particularmente me he dado cuenta, en las parroquias rurales he pedido sumamente atención urgente con las mesas de diálogo que se han iniciado y los compromisos que se han asumido. Fundamentalmente por el proyecto de cambio de Puerto Viejo, mi voto a favor. A favor. Rodán Morales, José Miguel. A favor. A favor. Valdivieso, su rosa, no, Hermín González. Proponente. A favor. A favor. Su voto, señor Alcárez. Señor Quisarcal, perdón. Bueno, yo quisiera, antes de dar mi foto, compañero concejales, decir que, en cuanto a lo comentado por el concejal Carrillo, Carlos Carrillo, sí, efectivamente, y aquí está con nosotros el señor director de Obras Públicas, el señor Obreres, y sé que está coordinado, esa preocupación suya está coordinada desde ya, para que los sumideros sean limpiados. La EMAPAP está trabajando coordinadamente con todo este nuevo sistema de calles que van a ser reparadas. Y también debo decirle al concejal Pincay que, por supuesto, que van a llegar a las calles. Y usted lo sabe, y no le quepa duda alguna, pero también como somos un gobierno descentralizado, planificador, estamos claros que nos hemos comprometido a dotar de los servicios básicos a cada parroquia. Y como no somos politiqueros, no vamos a asaltar calles, que después nos vamos a romper. Vamos primero a trabajar bajo la tierra, a dotar la infraestructura necesaria en las parroquias, con el gobierno nuestro, de esta corporación, y luego de eso vendrán las calles. Señor alcalde, con ese rinoto de vez, a favor, con esa reflexión que hago. Por unanimidad de los miembros del consejo, se resuelve acoger favorablemente el informe presentado por la Comisión Permanente de Legislación y autorizar al señor alcalde las convenios de cooperación interinstitucional y de delegación entre el GAT Provincial y el GAT Puerto Rico para mantenimiento y rehabilitación vial de 65 calles de la ciudad de Puerto Rico. Señor alcalde, antes de dar lectura al siguiente punto, tiene la palabra el concejal Gutiérrez. Gracias, señor alcalde, la verdad es que me he recibido y además llamado mentiroso, cosa que no voy a permitir. El concejal Pizcai me dice que no, que era por... de joda nomás, y yo no creo que esas palabras se digan de joda. He trabajado durante mucho tiempo en mi vida para permitir que se me diga mentiroso. Además, yo nunca he sido grosero por nadie al exponer mi idea. Al hablar yo del Cantón Puerto Viejo, precisamente estoy hablando del Cantón Puerto Viejo, quieras o no, las parroquias llegan a Puerto Viejo, pisan Puerto Viejo, caminan en Puerto Viejo, andan en Puerto Viejo y hacen subvenciones en Puerto Viejo. Estamos a favor de las parroquias y llegará en su momento, como ya están llegando las horas. porque a la huela fuimos los formadores de que se entreguen un terreno para la huela. En el punto 2, se acaba de aprobar el convenio de cooperación institucional suscrito entre el gas parroquial de San Plástico y el gas de Puerto Viejo para colaborar con personal técnico para las diferentes obras que llegaron a ejecutarse durante el año 2014-2015. Entonces, yo sí, les pido de la manera más respetuosa al concejal Pincay, que tenga la pinesa de retirar sus palabras, porque él no me puede decir a mí mentiroso cuando no he cometido ningún acto de falsedad, ni antes, ni durante, y creo que no lo haré nunca en la vida pública. Gracias, señor vicealcalde. Muy bien. Sí, señor vicealcalde. Señor alcalde, en realidad, de pronto fue una expresión muy exagerada de mi parte. Gracias, señor vicealcalde, simplemente dije que lo que se estaba haciendo, sin el ánimo de querer ofender al compañero concejal, no lo dije directamente, el juez de Gutiérrez hizo todo eso mentiroso, no es que es de tamaña mentira de lo que se estaba aseverando en comparación del Cantón y lo que es la ciudad de Puerto Viejo. Pido públicamente, compañero concejal, las debidas disculpas, sabemos que los caballeros podemos reconocer nuestros errores y reconozco el error, sin un caso, mi observación, compañero Jorge Gutiérrez Soto, con todo el cariño que nos tenemos, pido mil disculpas y esto es la democracia, pedir disculpas y poder nosotros seguir adelante en este proceso que es trabajar por Puerto Viejo. Bien, se les agradece, caballeros, por mantener esta armonía de la cual estamos hablando. Señor, ¿cuál es la lectura del siguiente punto? Cuarto punto del orden del día. Consideración y resolución del informe de la Comisión Permanente de Legislación con respecto al convenio de cooperación interinstitucional a suscribirse entre el GAT Provincial, GAT Parroquial de Calderón y GAT Puerto Viejo a favor del proyecto denominado Poder, Promotores y Operadores del Desarrollo Económico Rural. Señores concejales, que esté en consideración el presente punto, presidente de la Comisión, concejal Luis Patidí, eso tiene la palabra. Gracias, señor Luis Alcalde y compañeros concejales. Efectivamente, el convenio para fortalecer las cadenas de valor de los sectores productivos del país y particularmente de Puerto Viejo. Hace dos meses y días en que llegamos al municipio de Puerto Viejo, tuve la visita de los promotores que habiendo o debiendo ser beneficiados de una partida presupuestaria del CAF cantonal para poder continuar desarrollando sus actividades de promoción, difusión, fortalecimiento, capacitación de estas cadenas de valor. Se encontraron con la, o estaban en la ingrata novedad de que la administración anterior no tenían situada partida presupuestaria. No había recursos para ello, a pesar de que el convenio había sido firmado. Están aquí presentes los miembros de ellos, o los representantes de estos promotores. Y es verdad, en algunas ocasiones los vi, no como me dijeron en mi cara la semana pasada, todas las semanas, yo no los he visto. Pero, más sin embargo, apenas, señor vicealcalde, me derivaron a mi comisión la disponibilidad de partida presupuestaria, y esto está asentado con fechas como consta en cada uno de sus informes, procedimos a darle el trámite respectivo pidiendo al departamento jurídico el informe del CAF, completándolo con los informes de cada uno de los departamentos involucrados en este convenio, que tiene también como actores y participantes del gobierno provincial, al GAT Parroquial de Calderón, y en cuanto a una partida, a los promotores de salarios, a uno de los promotores, al GAT Candonal de Puerto Viejo. Apenas llegó ayer el informe a nuestra comisión, hace dos días, e inmediatamente lo pusimos. Yo me sorprendí cuando en Cruz Alta de Miguelillo, el sábado, me llamaron la atención. Yo no acostumbro a detener nada, pero en cambio sí me reservo el derecho de inventario para saber a dónde van, qué se hace con los recursos del municipio, y eso tengan certeza, señores promotores, que eso yo no lo hipoteco. Yo les seguiré al centímetro para saber exactamente qué es lo que están haciendo con nuestros recursos, porque esa es una tarea de fiscalización nuestra y eso no lo hipoteco. Por tanto, yo creo que el denuesto a la gente que estamos trabajando a ratos no cabe. Eso se lo digo con todo cariño, porque lo fundamental es conversar y puntualizar las cosas. En esa consideración, señor alcalde, están situados los recursos, está listo el convenio, mociono que aprobemos y que permitamos al señor alcalde, en este caso, la firma de ese convenio, para que el proyecto de poder continúe con su loable tarea. Eso sí es fundamental. Fortalecer las cadenas de valor, capacitar a nuestros productores y darle valor agregado efectivamente a la buena y linda producción que tenemos en nuestra jurisdicción. Por tanto, mociono, señor alcalde, que aprobemos esta resolución para garantizar la continuidad de ese proceso. La noción está presentada y está apoyada por la señora Bellalucas, Miguel Roltán, la señora Léga, Carlos Carrillo, el concejal Gutiérrez, el presidente de la señora López. Quisiera, señor alcalde, reflexionar al presidente de la señora López. Sí, después del concejal Pincay, si me permite. Bien, señor alcalde, para apoyar la moción, sí quisiera dejar de manifiesto lo que indica el concejal E. Malivieso. Bueno, las ganas de sacar adelante este proyecto, pero les cuento a todos que... Gracias. 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 Luis. Así en sus pasos territoriales de portugués a gente capacitada promoviendo constantemente cada una de las potencialidades que tienen los bellos Valles de la ciudad de portugués Y también su productiva zona rural. En buena hora con este gran programa de información para promotores del desarrolla social que lo 넣amos también queady séptitara bien por eso. haciendo también el remembre de lo que dijo Erwin, recuerden que estos son fondos de los ciudadanos de Plata de Puerto Viejo por lo tanto las auditorías mi querido Erwin serán totalmente respaldadas también para controlar que esto se cumpla tal y como se debe mi querido Javier los gobiernos parroquiales tienen toda la posibilidad de desarrollo, aquí está un ejemplo y si es en cuanto a vialidad, la parroquia la competencia es inclusiva de los gobiernos parroquiales que también pueden firmar convenios con el gobierno provincial o los gobiernos peatonales mi voto a favor por las parroquias rurales de Puerto Rico que se debe progresar a favor y Cáiz a la tierra Javier Humberto señor alcalde, si me permite ¿por qué se desarrolla en Calderón? porque en Calderón el gobierno provincial construyó un Cáiz pero el Cáiz no es la solución completa desde allí el gobierno provincial a través de Concofe hizo un concurso en la cual los ganadores iban a ser remunerados estos dos valientes muchachos de Calderón ganaron en el concurso y dentro del convenio tripartito participa el gobierno provincial municipal y el GAT parroquial entonces los tres gobiernos están trabajando mancomunadamente para que este proyecto se dé no solo el gobierno provincial municipal también la junta parroquial hay que felicitarle por ese apoyo porque ellos están pagando un sueldo de uno de los de los promotores por eso y el desarrollo de las parroquias ojalá que podamos tramitar en el consejo provincial que se construyan más Cáiz en las otras parroquias por eso mi voto a favor a favor Rebaendina Dorne y Asunción porque los jóvenes son los actores importantes de la matriz productiva que orientan el desarrollo de los viejos mi voto a favor a favor Roldán Morales José Miguel gracias yo creo que estamos desatando ciertos candados o nudos que lamentablemente la administración anterior de su consejo no suscribían convenios yo no creo creo que Puerto Viejo no se merecía su sueldo como lo decíamos en el punto anterior convenios con el con el con el oficial 65 calles ahora convenios con promotores yo conozco a ellos tuve la oportunidad de conversar cuando llegaron yo creo que esa dinámica de ellos para transformar y recuperar la economía rural es impensable para que Puerto Viejo crean ustedes son responsables porque ustedes tienen que transmitir mediante esa capacitación para que la zona rural crean la tiene una gran verdad el compañero fiscal yo creo que la zona rural hay que tomar la cuenta no es que los ha tomado pero hay que tomar la más importancia porque tenemos que fortalecer y ustedes son la economía si el Puerto Viejo en cierto sueldo mi voto a favor 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 su voto su avisa quiero reflexionar el voto he escuchado atentamente varias intervenciones en los varios puntos de ustedes y créanme que esta oportunidad presidiendo la corporación me da también la oportunidad de en el equilibrio y en la balanza de todo lo dicho y me complace muchísimo muchísimo el ver cómo en cada punto que vamos aprobando estamos aprobando y les voy a poner ejemplos concretísimos las 65 convenio firmado consejo provincial unidad primero dos consejales unidad primero defendiendo fervorosamente y votando fervorosamente por el que hay bien este último caso Caterón Gale Caterón ¿quién ganó? Alianza Países Caterón cinco consejales de Alianza Países aquí están defendiendo es decir eso es lo que estamos haciendo sumándonos dijimos la única bandera será Puerto Viejo y esto es una pre clara demostración de que realmente lo decía Alexander Moreira hace un momento sí y lo dije el día que ustedes tuvieron la gentileza de nombrarme su vicealcalde somos un equipo y vamos a demostrarlo con los pequeños remones que también se dan pero fíjense cómo salimos adelante y tenemos así dos dos consejales de avanza y dos somos Puerto Viejo queriendo y pretendiendo cosas mejores para Puerto Viejo con esta reflexión señor secretario de nosotros a favor a favor por unanimidad de los libros del consejo sacó desfavorablemente el informe presentado por la comisión permanente de legislación y se resuelve autorizar al señor alcalde la subjeción del convenio de cooperación interinstitucional entre el gas provincial gas parroquial de Calderón y gas Puerto Viejo a favor del proyecto denominado poder promotores y operadores del desarrollo económico rural señor secretario siguiente punto del orden del día quinto punto del orden del día consideración y resolución respecto al informe de la comisión permanente de legislación con relación a la donación del inmueble donde funcionaba el plan maestro de agua potable de Puerto Viejo ubicado en la avenida metropolitana sector parte industrial a favor de la empresa pública municipal Puerto Viejo está en consideración el presente punto presidente de la comisión de legislación gracias al señor alcalde cargado señores compañeros concejales comunidad presente efectivamente yo también veo con agrado como comenzamos a viabilizar en equipo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Puerto Viejo y una de las competencias de esta capital provincial para lograr que efectivamente tenga posicionamiento tenga asidero en su jerarquía y defensa plena de lo que significa la institucionalidad digo que hay que fortalecer procesos y de eso se trata lo que viene en este punto de hablar más adelante hay una edificación que inicialmente se la contemplada para la administración de lo que ha sido hasta ahora el plan de agua potable de Puerto Viejo más las competencias en materia de tránsito también comienzan a ser asumidas por este GAT en esa consideración lo que viene es grande consideramos y esto lo habla al título individual para una ciudad como la nuestra hay que asumir totalmente las competencias de tránsito y si bien es cierto estamos en categoría B todavía nuestra proyección una vez que se logre contratar y tener ya la mano un gran plan de movilidad es asumir totalmente las competencias pero a esto hay que irle poniendo bases y no es justo que para una empresa municipal que tiende a ser después de la de agua potable una de las más grandes de este cantón todavía los tengamos arrumados en un cucuruchito en el cuarto piso de esta edificación municipal aún sin estructura aún sin mobiliario aún sin equipos aún sin puede desarrollarse mucho más allá de lo que la idea o buena idea de quien es gerente o de quienes son parte de esta empresa pudieran desarrollar en esa consideración señor alcalde del cargado compañeros concejales en el predio más grande que tiene el municipio que bordea el medio millón de metros cuadrados de propiedad ubicado en el sector del parque industrial hay una edificación que está prácticamente determinada falta un proceso si estoy equivocado o me corrigen solamente de instalación de elementos de cables de alguna cosa pero mínima pero en el resto ya está bien en el resto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la creación de cinco empresas. Y obviamente todo portobiejo conoció mi posición en esta creación de las empresas. En buena hora, en buena hora, Erwin, comenzamos con lo que tenemos que comenzar. Y se los digo con el corazón en la mano, porque esto es por portobiejo. Es eso, fortalecer a estas empresas que están en el cantón portobiejo, hacerlas exitosas, hacerlas eficientes, que funcionan. En portobiejo, ¿cuántos años tiene que haber constituido? Algunos, ¿verdad? Y no es no operativa. La corporación anterior no asumió las competencias que establece la Constitución de la República y por lo que tenemos nosotros un caso, si no es vencido por vencer, que es de asumir las competencias de tránsito en portobiejo. Esa debería ser una de las misiones urgentes del municipio de portobiejo, asumir esas competencias. Y obviamente para asumir esas competencias, y miren ustedes, aquí voy a hacer también un paréntesis, si no me equivoco es la única capital de provincia a nivel nacional que no ha asumido las competencias de tránsito. Quizás no tengo el dato preciso, podría estar equivocado. Pero realmente apenas como portobiejense, en los últimos años que tuvimos la posibilidad de haberlo hecho, asumir unas competencias, y no en la categoría que nos corresponde, categoría A, lo vamos a hacer en categoría B. Precisamente por no haber hecho gestiones como la que en este momento se está haciendo desde la Corporación Municipal en el Cantón portobiejo. Y apoyar a los que se tengan que apoyar en las empresas municipales. Compañeros crucejales, insisto, ustedes conocieron mi posición en esa vez, mantienen. Yo estoy de acuerdo en fortalecer, como estamos fortaleciendo ahora a la oportunidad, esta corporación, esta empresa, y la empresa de Papá también, tal como lo hicimos con el apoyo financiero que se le dio ya en unas sesiones anteriores. Así tenemos que hacer. Volver deficientes a estas empresas y verán lo fácil que se nos puede volver para lo otro. Bien por portobiejo, bien por esta corporación que está dando esas muestras de hacer las cosas tal cual portobiejo lo quiere, bien hechas, bien pensadas. Por portobiejo, porque esta empresa tenga éxito lo más pronto posible, sea eficiente y eficaz. Mi voto es a favor, señor alcalde. Por favor. Señor alcalde, señor alcalde, compañeros, solo quería reflexionar, lo que han dicho algunos compañeros. Felicitar al señor alcalde por toda la enorme gestión que ha venido, los resultados que se han tenido con las calles, con todos los convenios que se han firmado, hay una decisión plena y toda la organización municipal está apoyándolo y tiene nuestro apoyo en todo lo referente a los convenios y lo que está haciendo por el cantón portobiejo. También ya conseguir, en muy poco tiempo, conseguirle una casa, un lugar donde pueda recibir a la gente que hace tránsito, para que así la capital de los Manavita ya tenga la competencia lo más pronto posible. Con esto, mi voto a favor, señor alcalde. A favor. A favor. Rebaeneira, don Nelly Asunción. A favor. A favor. Roldán Morales, José Miguel. A favor. A favor. Valdivieso Flórzano, Edwin González. Proponente. A favor. A favor. Su voto, señor alcalde. A favor. Por unanimidad de los miembros del consejo, se acoge favorablemente el informe presentado por la Comisión Permanente de Legislación y se aprueba la donación del inmueble donde funcionaba el Plan Maestro de Agua Botable de Portobismo, ubicado en la avenida Metropolitana Sector Parque Industrial a favor de la Empresa Pública Municipal Portobial. Las medidas políticas son las siguientes. Venidas, cabides y grinderos. Frente a avenida Metropolitana, el hoy al faro, con 15.30 metros. Posterior, predio catastrado a nombre de José Ramón Anchutia García, con 15.30 metros. Costado derecho, predio catastrado a nombre de Cando Morales Pablo, con 19.00 metros. Costado izquierdo, calle de acceso al Parque Industrial, con 19 metros. Superficie de conducción, 621 metros cuadrados. Este predio es parte de uno de mayor extensión adquirido por el gas portobismo mediante transferencia de terreno que otorgó la Empresa Municipal del Parque Industrial a su favor. Fecha de escritura, 18 de septiembre de 2012. Avalúo 195.953 dólares con 62 en la hora. Sí, hasta el siguiente punto, consejero Moreira. Sí, señor alcalde. Yo solo quiero hacer un exhorto al director de planificación y también que se haga a través de la alcantía, que inmediatamente también se vea la posibilidad de ampliar el terreno donde precisamente se está donando este bien inmueble. Porque asumir la competencia de tránsito no solo va a poder hacer un espacio tan pequeño como el que está ahí. Yo creo que se necesita mucha más área. Entonces, que se haga un exhorto al director de planificación y para ver si hay la posibilidad de poder ampliar también esa área, ver los terrenos, poder ver si se puede comprar, expropiar. ¿Qué hace yo, no? Entonces, eso. Sí, muchas gracias. Consejero, ¿qué es eso? Gracias, señor alcalde. Solo por la información del compañero Moreira. No quiero hacer solo el terreno porque esto necesita mucho más espacio para los que vienen si logramos la categoría A en materia de asumir competencias de tránsito. Ya viene en camino el proceso de expropiación de las áreas de terreno alerañas y en lo necesario, como es propiedad del gas municipal, una buena parte del predio más grande, el espacio que tiene el municipio es justamente donde está implantada esa edificación hacia atrás. Vamos a proceder porque es verdad, se necesita mucho más espacio, pero ya con el gerente de Puerto Leal estamos trabajando para canalizar ese pedido y la ampliación vendrá de manera inmediata también, señor vicealcalde. Por supuesto, hay que pedirle... Alguien solamente sobre el mismo, una pequeña pregunta. En realidad, aparentemente, en la escritura de Remané, y por parte de la MPI, al gobierno municipal aparece como que son 46 hectáreas. Pero por la pregura del tiempo, por la rapidez, porque estaba entrevenida, había un interventor y lo que hizo fue sacar los documentos, dentro de ese predio hay algunas propiedades que ya tienen escritura, que están pagando sus impuestos. Entonces, es necesario que se libere, y es necesario que se haga un levantamiento de la parte real, del remanente real que tiene el GAL de Puerto Leal en este predio. Gracias. Gracias. Señor secretario, proceda a leer el siguiente punto del orden del día. Sexto punto del orden del día. Primer debate de la ordenanza reformatoria, a la ordenanza que regula la administración, de la ocupación y funcionamiento de la terminal terrestre de la ciudad de Puerto Vila. Informe de la Comisión Permanente de Legislación. El concejal Erwin Bolivieso, presidente de la Comisión de Legislación, tiene la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Bueno, hoy ha sido una mañana muy activa. Efectivamente, en el marco de lo que pretende el GAL cantonal comenzar a poner orden a todo lo que significa servicios municipales, la terminal terrestre de Puerto Viejo, no se puede negar, ha sido un desorden permanente. De eso hemos dado cuenta incluso mucho más allá de tener las condiciones ahora. Se ha designado un nuevo administrador. En cuanto a su gestión, bueno, los resultados hablarán por él. Pero, en el marco del ordenamiento que se pretende imponer, ¿sabían ustedes que allí no ha habido contratos, allí ha habido desorden, allí no ha habido garantías? A ratos se ha recaudado y recabado lo que buenamente o a capricho de quienes tienen negocios o tienen áreas para cooperativas se haya podido hacer. Y hemos establecido, porque también es nuestra obligación de legisladores, comenzar a poner orden en una serie de aspectos. Y uno de esos procesos de ordenamiento es justamente ver cómo anda el tema de los ordenamientos. Y en eso no hay problema. Hay una tabla establecida en la ordenanza que regula la actividad de la terminal terrestre que está perfectamente clara. Más sin embargo, ha habido detalles como el tema de las garantías, que está puesto en el artículo 14 de la referida ordenanza. Textualmente, el artículo 14 decía que para acceder al arriendo se debiera depositar una garantía de 3.000 dólares, pero no puntualizaba 3.000 dólares para qué categorías. De tal manera que una, perdón por lo que voy a decir, encopetada cooperativa interprovincial, igual pagaba los 3.000 dólares que el expendedor de manzanas de uno de los kioskos. Cuando el último, seguramente en todo el año, o en más de un año, no pudiera tener esa utilidad. Por tanto, no procedía a las garantías. Y en un proceso excluyente, incluso hasta de manejo, yo voy a pensar solamente en foz alto en esta parte, en un manejo, por utilizar la menor palabra, de gente que captaba locales y luego los ha estado subarrendando. Perdón, este de cosecha personal, nada, por si acaso, no es que esté puntualizando. En esa consideración, el actual administrador, el señor Villalcal y el compañero conceso, me dijo, reformemos el artículo 14 de la referida ordenanza, que es donde puntualmente estamos planteando en este artículo una reforma. Porque decía textualmente este artículo, una vez adjudicado mediante sorteos unificados, el local arrendarse y previo a la celebración del contrato respectivo, las cooperativas, empresas o compañías, y las personas particulares que hayan alcanzado dicha adjudicación, presentarán a satisfacción del Departamento Financiero de la Ilustre Municipalidad, una garantía de 3.000 dólares, a fin de avalizar el cumplimiento de el canon mensual, y la garantía de uso de 4.000 dólares o de 19.000. Esta ordenanza me fue remitida y la discutimos el viernes anterior en el seno de la Comisión. Y llegamos a una determinación de que hay que anclar las garantías a un proceso que esté ligado a las remuneraciones básicas unificadas. Por tanto, fue el planteamiento de la Comisión que en vez de los 3.000 dólares, fuéramos pidiendo, por ejemplo, en garantía 10 remuneraciones básicas para las cooperativas interprovinciales, 8 remuneraciones para las cooperativas intercantonales, 6 remuneraciones para las cooperativas interparroquiales, 5 remuneraciones básicas unificadas para los locales comerciales que están en la parte frontal y de mayor demanda de usuarios, 4 remuneraciones para los locales comerciales internos o con menor demanda de usuarios, 3 remuneraciones básicas unificadas para los kioscos de comida, kioscos de servicio varios, para oficinas e instituciones, para la unión de cooperativas, por ejemplo, que nunca había pagado, y para locales exteriores. Y una remuneración básica unificada para los comercios informales de las diferentes naves a fin de avanzar el cumplimiento de las garantías de arrendamiento en el desglose que tiene la ordenanza. Pero luego de la discusión en la comisión, yo pedí un informe también al administrador, quien inicialmente... ...unos comerciantes consideran que es alto. Y es verdad, cayendo en cuenta posteriormente, sigue siendo alto. Porque si dirigimos, deroguemos el artículo 14, donde se habla de 3 mil dólares, y ponemos 10 remuneraciones básicas unificadas, estamos hablando allí de 3 mil 400 dólares, que es más. Me permite un informe el administrador de la terminal terrestre, el señor Ricardo Arboleda Zurita, y luego de haber conversado con algunos comerciantes y arrendatarios, él tiene una contrapropuesta, que va más o menos a la mitad de lo que yo les acabo de leer. Hasta allí, señor alcalde, compañeros concejales, hemos dado trámite a esta reforma de ordenanza, adicionándole también el informe de la dirección de rentas del municipio de Puerto Viejo, a fin de que nos dé su director un informe en torno a cierto, afecto o no, el presupuesto y la finanza municipal. En el informe respectivo, que está junto a la documentación que ustedes tienen, dice que no hay afectación. Más bien comienza a garantizarse, ¿verdad?, que el cobro de los arrendos sea efectivo. Porque también se planteaba, y se plantea en una parte de esta ordenanza, que si cumplidos tres meses y no se paga el arrendo, podrán comenzar a hacerse efectivas esas garantías. Es decir, dice nuestra área de rentas que antes es prudente aplicar las garantías para garantizar un retorno del arrendo de esos locales. Por tanto, señor vicealcalde, compañeros concejales, yo emociono que analicemos en primera instancia la reforma al artículo 14 de esta ordenanza, que es puntual, no hay más reformas, es solamente ese punto de las garantías. Y que una vez que lo debatamos acá, se ha devuelto nuevamente a la Comisión de Legislación, porque ya hemos avanzado con los compañeros de la Comisión, para una reunión máximo el lunes o martes con los comerciantes de la terminal, lunes o martes, así lo habíamos establecido, de socializar con ellos la conveniencia y los montos ya definitivos de aplicación de estas garantías por el arrendamiento. Mi emoción es que aprobemos el primer debate, esta reforma a la ordenanza y que para el segundo, previo a la socialización de la misma, tengamos todos los argumentos del caso que nos permitan realizar rápidamente las garantías para que ese terminal comience a ser un poco más eficiente y también comience a tener retorno hacia el municipio de las utilidades que bien pudiera generar. Gracias, señor Aguizalcalde. Gracias, señor Aguizalcalde. Gracias. Apoya la moción a la concejal Bellalucas. Tiene uso de la palabra primero el concejal Alexander Moreira y luego el concejal Jorge Gutiérrez. Muchas gracias. Señor Aguizalcalde. Estaba revisando precisamente el artículo que se quiera hacer la reforma respectiva en la ordenanza. Yo tengo mi observación respecto a eso. yo creo que tiene la razón. Es decir, estos bienes municipales que han sido ineficientes ¿A dónde se van? ¿En qué es la primera que se puso? Ya. Han sido ineficientes lo que han representado para el municipio de Puerto Rico no han sido más que pérdidas. Así de sencillo, pérdidas. Por lo tanto, hemos tenido nosotros en el departamento que el municipio ha tenido que desarrollar para reconstruirlos, para arreglarlos, para desentarlos, para impulsarlos, para... Se han inventado 20.000 palabras para meter dinero en estos bienes municipales que no han sido productivos, no han generado las rentas que se necesita generar para el municipio de Puerto Rico. porque cuando usted tiene el bien lo que tiene es generar tiene que producirle, no es generarle gastos. Y presidente, el dominante el resto es así o una de las causas en no haber tenido un control sobre los ingresos que se tienen dentro de estas instituciones. Y no de una forma sino de varias, señor alcalde de los concejales, inclusive en el otorgamiento de los locales han habido ciertas circunstancias que no han favorecido a todos. Ha habido desigualdad, ha habido discriminación y otras circunstancias que aunque no hay pruebas y no han habido denuncias ni firmes se presume que han estado inclusive alejadas de la legalidad. creo que me explico lo que quiero decir, ¿verdad? Porque tampoco no puedo hacer yo una aceleración sobre hechos que no los conozco pero que como dicen en el arroz popular son vos populares realmente, ¿verdad? Para evitar esto yo creo que aquí podemos aprovechar esta reforma y hacer por ejemplo en el artículo 14 dice una vez adjudicado mediante sorteo sonificado el local yo creo que ahí deberíamos apuntar de una vez que ese sorteo sea público frente a todos los comerciantes de esos locales. Aprovechemos una vez para ir corrigiendo yo creo que y como decimos matamos dos pájaros en un solo tío ¿verdad? Entonces que tal como dice el artículo 4 pero que el sorteo de esos locales sea público ¿verdad? Para que todos los comerciantes puedan verse favorecidos a lo que corresponde en el sorteo y obviamente dependiendo también de lo que ellos quieren. En cuanto a las garantías Erwin a mí me parece interesante realmente la propuesta pero yo me digo ¿por qué nos vamos a complicar a tomar la ley? Pidamos o establezcamos las garantías que se establecen como en cualquier contrato de rendimiento es decir si si usted va a arrendar esto en lugar de pagar 4, 5, 0 en una nación pues vamos que sea la garantía lo que usted paga de cada uno de de rendimiento multiplicado por 6 se me ocurre es decir 6 meses de garantía ¿verdad? ¿qué es la garantía? que lo que haría es si usted tiene un contrato de arrendamiento por un año tiene los señores no sé entonces yo creo que debería ser en base a eso mi querido Edwin le propongo revisemos que lo estudie y lo considere la 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 comisión la administración también determina si es factible e inclusive también la cuestión financiera porque obviamente ellos tienen que ver también la cuestión de recursos ¿no? entonces mi propuesta va en ese sentido que los sorteos sean públicos que someta esa palabra en el artículo ahí ¿verdad? y que obviamente se considere si se pueden hacer el paso en ese de eso eso es todo mi querido alcalde gracias consejero Gutiérrez que uso la palabra les ruego que en el tiempo agilicemos nuestras intervenciones por supuesto señor vicealcalde yo apoyo la moción del compañero Erwin Valigueso para el efecto de que podamos empaparnos más de este tema de la ordenanza y podamos hacer las sugerencias pertinentes de parte de todos los concejales para que estas lleguen a la comisión de legislación y escuchemos también el día lunes que debería de ser el más propicio para que todos los concejales escuchemos también la propuesta de los comerciantes que debe de ser en una región ampliada aquí en en el salón de la ciudad entonces por efectos de tiempo y por efectos de que podamos empaparnos más el día de hoy mañana el sábado el domingo y el propio día lunes de esta ordenanza apoyo la moción de que la aprobemos en primera y se derive nuevamente la comisión de legislación para que esta su vez reciba cualquier sugerencia hasta el día lunes de la semana próxima de cualquier de los compañeros concejales o concejales sobre este tiempo gracias señor 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 secretario solicitamos a votación la posición presentada por el concejal Javier Pazvieso apoyada por la doctora Lucas y por el concejal oficial Jorge Gutiérrez de que se apruebe en primer debate el proyecto de ordenanza reformatoria la ordenanza que regula la administración ocupación y funcionamiento de la terminal terrestre de la ciudad de Puerto Viejo y se derive a la comisión permanente de legislación para el informe y socialización correspondiente Alainavia María del Carmen respondiendo a una necesidad de reorganización regulación y de consenso mi voto a favor a favor Cadena Vélez Carla Gabriela este artículo lo que pretende es darle equidad a los distintos o a las distintas personas que riendan en el terminal terrestre y voto a favor a favor Carrillo Cantos Carlos Alberto a favor a favor Gutiérrez Soto Jorge Abdom a favor a favor Lucas Castillo Bella Margarita Morina Vélez Luis Alexander a favor a favor y Caesal Batierra Javier Humberto una vez más dejamos demostrado que las empresas no ganan dinero por ser malas sino por malas administraciones y esto es una muestra de que si nosotros ajustamos o hacemos las cosas con transparencia así como lo propone el compañero Alexander de hacerlo un sorteo público si nosotros apretamos bien las tuercas y los tornillos todas las empresas que acá nosotros propongamos de seguro van a salir adelante y van a ser con una solvencia muy buena y referente para poder hacer inversiones en el Cantón por eso mi voto a favor señor Alcanzo a favor Riva Eneina Ló Melio Asunción a favor siempre y cuando se haga una verdadera socialización porque hay dioscos que han sido construidos por los propios comerciantes en el lado donde venden comida y es necesario analizar esa situación sobre la gas a favor Roldán Morales José Miguel para contar algo señor Luis Alcalde estuve con unos compañeros que ya están en proceso coactiva tienen la solución de sacarlos ahí y se siguen manteniendo yo creo que hay que hacer un análisis profundo y como decía Jorge para hacer las cosas bien hay gente que tiene la presencia coactiva no está pagando el cargo del tratamiento hace 6 meses y se siguen manteniendo sí mucho en cuanto a favor a favor para dividir su solo sonó el Luis Gonzalo otras cosas muy puntuales compañeros efectivamente inmediatamente llamaremos al administrador porque ya habíamos establecido iniciando una fecha para el lunes como sostiene el concejal Gutiérrez de que socialicemos el tema con los comerciantes eso va porque va y creo que también es prudente lo que dice el concejal Alexander Moreira en el sentido de que tiene que ser transparente eso sí no lo vamos a discutir siquiera para que en el proceso de esos se conozca dónde va y efectivamente en otro también como decía el programa no solamente 6 meses encontramos un caso de una persona que debe 43 meses y reclama por uno de los nuevos locales o sea que lo podemos ir diciendo 43 meses y es verdad también en cuanto a las garantías hay que verlo de otra manera doña Nelly tiene razón porque cuando yo conversé con algunos comerciantes que ya vinieron dicen pero yo invertí en baldosas yo invertí en baños y es verdad hay a veces como que diferenciar un poco entre quien irresponsablemente quiere estar allí y quienes con mucha responsabilidad importan a sostener un buen servicio esperemos aclarar todo eso el lunes señor alcalde en esa consideración de darle mucho más valor al segundo debate mi voto es a favor por esta primera instancia a favor su voto señor Luis terminal terrestre cuántas veces se han invertido dinero eso no ha sido invertido se ha gastado dinero pero yo creo que esta nueva administración tiene ideas y proyectos diferentes y con la seguridad conversaba con el señor secretario el próximo año compañeros concejales el próximo año estaremos ya construyendo nuestro nuevo terminal terrestre y aparte de aquello el nuevo modelo de gestión con lo que estoy seguro deberemos derogar esta ordenanza y crear una nueva actual moderna y que cubra todos los problemas su voto a favor a favor con su voto a favor por unanimidad de los mismos se apruebe en primer debate el proyecto de ordenanza reformatoria la ordenanza que regula la administración ocupación y funcionamiento de la terminal terrestre de la ciudad de Puerto Viejo derivándose a la comisión permanente de legislación para el informe y socialización correspondiente el último de orden del día por favor señor secretario el último de ordenanza del día consideración y resolución respecto a los informes de la comisión permanente de legislación referente a la legalización de los terrenos requeridos por las siguientes personas rodríguez sedeño lilian del carmin cóndoba luís mercedes monserrate avila menéndez ofrena vélez saldaña wilter vicente intriago navia lucía antonia las melo liborio apolinar torres mera enrique alcibiana viene la palabra la doctora bella lucas señor alcalde compañero concejante mi encarteta reposan todos los informes jurídicos de planificación de avalúo registro de la propiedad y en fin por eso quiero lanzar como decir si tengo la ayuda de mi compañero el séptimo punto que dice consideración y resolución respecto a los informes de la comisión permanente de legislación referente a la legalización de terrenos requeridos por las siguientes personas rodríguez carmen pova ruiz mercedes monserrate ávila milínguez ofera audelia pérez saldaña intervisente interiago maria lor lucia antonia las mero y borio acordinario y torres enera enrique asidiales con todos los informes requeridos compañeros que están aquí en la carpeta donde se ha podido espapar de toda la legalidad y porque en realidad hay informes y hay carpetas que están desde muchos años atrás solicitando compañeros el apoyo de ustedes para que se apruebe este punto apoyada la moción por los concejales justicia del civil alivieso ingeniera nelly de parra apoya la moción quiero hacer dos preguntas sigue adelante en la legalización al nombre de Córdoba Luis de Montserrat y yo quisiera preguntar en el número cuatro antecedentes es que el premio está catatrado al nombre de Luz María Santana Mendoza realmente no sé si es hija o algún pariente el nombre que está catatrado pero no lo dice en su informe en el número 6 también el informe de riesgo también de Santa Mendoza Luz María no a Córdoba Luis en el sede Montserrat dar una explicación al respecto ahí efectivamente señor perdón si yo también tuve la misma inquietud el señor Nelly mandé a revisar todos los documentos creo que hay una sesión de hecho que va a estar en la carpeta junta ese proceso y como ya vino incluso desde la unidad de legalización de esta carpeta procedimos a la parte de trámite y la segunda pregunta señora en la legalización a nombre de la mero oligón no colinar entiendo que en la última parte dice se resuelve a la detención a favor del señor mero las debe ser las mero lignor y no lignar lo que pasa compañera es un error de forma y no de fondo al escribir se te varía no eso es todo el señor que se corrija es el acto que ha ocurrido ahí está bien si bien señor secretario proceda por favor a tomar votación la moción presentada por la doctora bella luján cuidada por el señor lejero bolivieso ojo de gutierrez y doña nelly de vecindicaciones consignadas acoja probablemente los informes de la comisión permanente de legislación y se apruebe la legalización de los terrenos requeridos por las siguientes personas rodríguez sedeño lía del carmen córdoba ruiz manceres moncerrate ávila menéndez ofelia gaudelia vélez saldaña o cuilter vicente y triago navia lucía antonia lazmero olivorio apolinar torresmera enrique alcibiades pará navia maría del carmen a favor a favor cadena vélez carla gabriela a favor carrillo cantos carlos alberto a favor a favor a favor a favor a favor lucas castillo bella margarita proponente a favor a favor moreira vélez luis alexander a favor a favor pincay salvatierra javier humberto a favor a favor riva de ney nador nelly asunción la corrección del caso mi voto a favor a favor roldán morales jose miguel a favor a favor valdivieso sororzano hervin gonzalo las correcciones accionan a nelly de párraga a favor a favor su voto señor vice alcaldía a favor con 11 votos por unanimidad de los miembros del consejo y con las observaciones consignadas se acogen favorablemente los informes de la comisión permanente de legislación y se aprueba la legalización de los terrenos requeridos por las siguientes personas rodríguez sedeño libia del carmen córdoba ruiz francés de los terrenos y con los terrenos y con los terrenos y con los terrenos donas del himno de Puerto Viejo. De sus hijos la voz inmortal, castellana de origen un día, te acunaron los brazos del mar, y en tu surco aborigen surgía, nueva raza de mujer y tal. A la muerte venciendo abudiste, otro asilo en tu valle a buscar, donde fértil capiña te viste, con primores de mando imperial. A la reina de la liga historia, Puerto Viejo, la liga ciudad, con amor, cante el himno de gloria, de sus hijos la voz inmortal. Con amor, cante el himno de gloria, de sus hijos la voz inmortal. Para obtener el agua teníamos que levantarnos 2, 3 de la mañana, trasnocharnos, porque hay veces no había las 2 de la mañana, sino que había que estar 2, 1. ¡Datao, ad tätged. Gracias.